... Las obras de ocho escultores de gran talla... ...conversan al aire libre sobre la vida... ...en el marco del High Festival... ...la huerta de la calle Marqués de Villena... ...en la ribera del Eresma... ...se abre para acoger la exposición... ...Esculturas en Libertad... ...que permite contemplar de manera excepcional... ...y en un entorno único... ...los monumentos de grandes de la escultura... ...como Antonio López, Martín Chirino... ...Juan Genovés, Francisco Leiro... ...Pelay Ortega, Blanca Muñoz... ...y David Rodríguez Caballero. Segovia siempre acierta cuando se ofrece... ...como decorado de las manifestaciones artísticas... ...High Festival no es una excepción... ...en el caso de Esculturas en Libertad... ...se propone como escenario... ...la Segovia exuberante de la ribera del Eresma... ...es en un medio de la naturaleza... ...donde la rotundidad del bebé de Antonio López... ...se llena de vida y cobra todo su sentido... ...tras la tierna recepción de Carmen Dormida... ...la muestra sorprende con el maduro torso ibérico... ...de Alberto Corazón... ...y a continuación propone al paseante... ...atravesar el Arco de Martín Chirino... ...una puerta mágica en el campo... ...que nos introduce en la irónica conversación... ...de Francisco Leiro... ...frente al tiempo que Antonio López... ...ha preferido dormir... ...ante la imposibilidad de aprenderlo... ...está el concepto de proceso de Juan Genovés... ...con sus reconocibles multitudes... ...que huyen del vacío... ...hacia la inexorable naturaleza... ...la Galería Málvoro... ...en colaboración con High Festival de Segovia... ...presenta esta exposición... ...en la huerta de Félix Ortiz... ...que permanecerá abierta al público... ...hasta el 5 de octubre... ...a su inauguración este jueves... ...acudieron... ...además de algunos de los escultores... ...representantes de los colaboradores de la muestra... ...como el Ayuntamiento y la Diputación de Segovia... ...dentro de la programación del High Festival... ...se ofreció también en el mismo entorno... ...un concierto de las fundaciones Albedin Cipro Segur... ...interpretado por alumnos... ...de la Escuela de Música Reina Sofía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!